presentamos el editorial hoy titulado otro invento chino china ha logrado frenar en gran medida la kobe 19 tomando medidas extremas por ejemplo los residentes de varios barrios de pekín donde se descubrieron contagios recientemente fueron sometidos a una prueba más profunda y es que la prueba rectal aumenta la tasa de detección de personas infectadas porque el coronavirus permanece más tiempo en el ano que en las vías respiratorias según declaró el doctor li tongseng del hospital yuan de pekín china ha restringido severamente las llegadas internacionales desde marzo del 2020 reforzó las restricciones en los últimos meses y ahora además de las pruebas pcr y la cuarentena está buscando el virus hasta en el ano por eso es que dicen que los chinos inventan demasiado así que si va para china prepárese hasta el próximo comentario